¿Qué tal gente bonita? Buenas noches, ¿Cómo están? Espero que muy bien y si se ve diferente es que la teacher nos prestó su espacio, así que por favor comentenle acá porque la teacher no quiere salir en el live al rato o de mañana, ahí coménzanla en los comentarios, por favor. Vamos hablando de la pandemia, una terrible pandemia que sigue cobrando vidas, lamentablemente gente vacunada y no vacunada como se especula por ejemplo del caso de Verdaguer y gente que está reinfectando, gente que se creía muy sana, recientemente murió un campeón mundial de gimnasia, capitán de equipo, gente que no se vacunó, evidentemente esta variante Omicron es muy agresiva, muy contagiosa y por ahí sigue todavía la subvariante. Que en Europa está contagiando a muchísimas, pero muchísimas personas. ¿Cómo nos fue en México? Estamos hablando de 4 millones 873 mil casos, pero ojito con los estimados, 301 mil y 305 mil 240 defunciones llevamos en lo que va de la pandemia, pero tenemos a 301 mil personas contagiadas y ojito si eres de estas entidades, Ciudad de México, Edomex, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Sonora, Puebla y Veracruz. Ojito si eres de estas 10 entidades, porque estas entidades tienen el 64% de los casos en todo el país, son demasiados y muchas ya van a regresar o van a continuar con las clases presenciales el próximo lunes. Chécate esta gráfica que no siempre te pongo porque solamente es la separación por subgrupo o grupos de edad. Ok, se está contagiando a la gente de 30 a 39 porque está trabajando, se está relajando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, chécate el repunte que tienes y lo disparada que está la gráfica de unos cuantos días acá. No es extraño, ojito, que nuevamente estemos teniendo semanas enteritas de a 400 o 500 muertes diarias. Diarias, diarias, sí. Cuando nos decían que la variante Omicron quizás era más contagiosa, pero no era significativamente letal, se nos están metiendo de a 400 muertes diarias. Son demasiadas, es excesivo. Y se sigue diciendo, pues sí, gobiernos populistas, gobiernos que minimizan la pandemia, son los gobiernos que más muertes están teniendo a nivel mundial. Claro ejemplo, Brasil y México. Tómala, eso está pasando. 439 muertes y 45,115 casos. Se puede notar a todas luces que la pandemia sigue subiendo, subiendo y subiendo. Chécate esto. Y lo peor, sí, estos 300,378 contagios, cuando creíamos que la cuarta ola podía empezar a cambiar su pendiente, que incluso matemáticamente, yo te lo dije, a te lo dijo recientemente en el martes, pues tómala. Se vuelve a empinar bastante y no se sabe si de verdad va a ir para abajo. Se aplicó un millón de vacunas, que no está nada mal, está súper bien, excelente. Aplauso para la cuarta T, pero contra los casos que tenemos, contra la gente que no se quiere vacunar, contra los que ya se relajaron, bajaron la guardia terrible, pues ahí están nuestros cuarenta y tantos mil casos, cincuenta mil y nuestras cuatrocientas muertes diarias en lo que va de la semana. Lamentablemente, las cifras son terribles, gente. Cuídense muchísimo, la medida de lo posible. Mantengamos la virtualidad y si hay que reactivar la economía, yo no tengo ninguna duda de eso, pero hagámoslo de una manera muy responsable. Sigue usando el cubrebocas, no sé por qué la gente ya no lo usa. Cuídense mucho, los quiero, sean felices, compartan y perdón por habernos sentado. Bye, bye.